La imagen del día que se origina en la vía entre Barranca Bermeja y la ciudad de Bucaramanga donde se registró un aparatoso accidente de un tractocamión que minutos antes había sido hurtado por un grupo de delincuentes quienes contaron con la mala fortuna de accidentarse kilómetros más adelante. El vehículo transportaba alimentos como huevos, también productos como papel higiénico, champú, alimento para ave, entre otras mercancías. Esta mercancía se dirigía inicialmente a San Pablo, en el sur del Bolívar. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias.